... ...pues después de esta pausa vamos a continuar con más cosas y nos vamos a ir a la provincia... ...y atención porque la historia de Córdoba puede cambiar... ...y les digo esto por la entrevista que vamos a mantener a continuación... ...nos vamos a ir a la provincia como se les he comentado concretamente hasta Elviso... ...bueno pues puede que de aquí a unos años los cordobeses dejemos de ir a la playa de Torremolinos... ...y vayamos a otra playa, no se lo pierda, vamos a Elviso. Pues estamos con el alcalde de Elviso, Juan Díaz Caballero. Juan, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, yo no sé si eres muy ambicioso o muy fantástico lo que acabo de decir... ...pero bueno, por lo menos hemos creado expectación para que se queden los telespectadores... ...a ver la entrevista, a verla y a escucharla, ¿no? Pues sí, yo creo que has creado un proyecto muy ambicioso aunque nosotros sí estamos muy ilusionados... ...como comentaba al principio y charlaba contigo desde hace unos años el Ayuntamiento de Elviso... ...el pueblo de Elviso puso en marcha una serie de iniciativas... ...lógicamente para apostar por el turismo y para proyectar, pues en este caso, una iniciativa... ...que tenía un anjo importante como era el turismo rural. Pusimos en marcha la construcción de un hotel rural municipal... ...posteriormente se acondicionaron espacios tan importantes medioambientalmente... ...como el aula de la naturaleza, el pocito, se recuperaron un rico patrimonio... ...en este caso los antiguos refugios de la guerra civil y también se puso en marcha... ...un centro de interpretación relacionado en este caso con una de las fiestas más importantes... ...para los diseños y las diseñas como es el auto sacramental de los Reyes Magos... ...se creó el centro de interpretación de los Reyes Magos y como no, quizás el proyecto... ...que tú has recalcado actualmente y que estamos trabajando en él... ...fue la conversión de la zona recreativa de la Presa de la Colada... ...en un espacio de ocio y disfrute pero también en un futuro espacio... ...adecuado con una playa artificial dentro de la propia zona recreativa de la Presa de la Colada... ...para que pueda darle esa capacidad y esa proyección turística que necesita... ...un entorno de dehesas y un entorno como es el entorno de la Comarca de los Pedroches. Bueno, ambicioso es el proyecto, es decir, que no lo están escuchando... ...puede cambiar la historia de los cordobeses... ...pero bueno, seguro que van a seguir yendo a Torremolinos... ...pero bueno, ahí está, ¿no? ...es ambicioso hacer una playa artificial. Sí, yo creo que quizás lo que podemos plasmar en este proyecto... ...es la necesidad de poder dar a conocer una comarca como es Los Pedroches... ...donde integran todo y cada uno de sus municipios un rico patrimonio monumental... ...artístico, cultural, cargado de tradiciones... ...pero como no, también cargado de espacios naturales importantes... ...y este es uno de ellos, aprovechar y tener la capacidad de aprovechar... ...lo que es un entorno como la Presa de la Colada es importantísimo... ...y lo hacemos de una manera que sea poder disfrutar del ocio y de la naturaleza... ...pero a la vez también conservar medioambientalmente este entorno es importante... ...y creo que esa ambición que desde el municipio del Viso y de la mano... ...y de la ayuda de todos y cada uno de los municipios de la comarca de Los Pedroches... ...podemos tener la capacidad de poner en marcha este proyecto y crear... ...esa playa artificial en una zona que como tú bien has dicho... ...es obvio que la escasez de agua se hace notar... ...pues sería un plus, un aliciente más a la importante en este caso... ...recuperación y repercusión turística que está teniendo... ...el turismo rural en una comarca como es Los Pedroches. Si no olvidemos que es un pueblo agrícola pero también el turismo rural está... ...está aumentando año tras año ¿no? Sí, la comarca de Los Pedroches es una comarca agrícola y ganadeja igualmente... ...que lo es el municipio del Viso y está teniendo un algo importante el turismo rural... ...y lógicamente está sirviendo en este caso de tener una capacidad plus económica... ...a las personas que están intentando rentabilizar y trabajar y hacer proyectos... ...relacionados con el turismo rural. Se han hecho casas rurales, yo creo que... ...que algunas de las que hay actualmente en funcionamiento son unos dignos alojamientos... ...que indudablemente están dentro de un entorno medioambiental estupendo... ...y que tiene que ser una proyección común y general de la comarca de Los Pedroches... ...en este caso también de la mano de la Mancomunidad y de la mano del Centro de... ...Iniciativas Turísticas que aglutina un amplio número de empresarios, de... ...y de colectivos que lo que hacen es trabajar en pro de poder desarrollar... ...logamente iniciativas de cara a proyectar el turismo en una comarca como Los Pedroches. El Viso y su entorno se va descubriendo poco a poco, ¿no? Yo decía hace algunos años que era la zona desconocida de Córdoba, ¿no? Y por hoy ya lo conocemos un poquito mejor gracias a sus fiestas, tradiciones... ...y toda la proyección de futuro que aporta en este caso el Viso, ¿no? Sí, yo creo que poco a poco tanto el Viso como los distintos municipios de la comarca de Los Pedroches... ...se van conociendo, se crean proyectos comunes, se crean proyectos interrelacionados... ...pues como he dicho anteriormente, para dar a conocer nuestro rico patrimonio... ...nuestra cultura, nuestras tradiciones... ...como no, la rica gastronomía que tiene todo y cada uno de sus municipios... ...y esa es la capacidad que tenemos que tener en este caso las personas... ...que tenemos la disposición que nos han puesto ahí los vecinos... ...para poder dar lo mejor de nosotros en proyectar nuestro territorio... ...en hacer de nuestro territorio, lógicamente, un futuro... ...en dejar a las sociedades venideras, digamos, las mejores instalaciones... ...no solamente deportivas, sino culturales, sociales... ...y a la vez turísticas, como anteriormente hemos reclamado... ...y de una manera muy, muy esencial, tratar de conservar y de proyectar... ...lógicamente esas tradiciones tan arraigadas en nuestro territorio... ...y en cada uno de los vecinos quienes la conservan. Alcalde, si hablamos de fechas, sobre la mesa, ¿qué fechas estamos barajando... ...para esa posible playa artificial? 2017 ya va a ser tarde, ¿no? Bueno, yo creo que sería una obviedad poner fechas a un proyecto... ...que indudablemente depende de otras administraciones... ...donde estamos trabajando, estamos intentando a través de una proposición... ...de ley que se va a presentar en el Congreso de los Diputados... ...y en un acuerdo de plenos que hemos, en este caso, plasmado... ...lo hace muy poquitos días en el Ayuntamiento del Viso... ...y que hemos trasladado tanto a los distintos ayuntamientos... ...de la Comarca de Los Pedroches, como a la Diputación Provincial... ...y a la Junta de Andalucía, para que se una ese esfuerzo... ...de todas y cada una de esas instituciones... ...y seamos capaces, lógicamente, de conseguir la disponibilidad... ...en este caso, simplemente de notificación administrativa... ...para poner en marcha la finalización de esta zona recreativa... ...con esa playa artificial. Espero que sea pronto, no vamos a escatimar esfuerzo en ello... ...y lo único que pedimos es un trato igualitario... ...de igual manera que en la propia Cuenca... ...en la propia Confederación Hidrográfica de los Guadiana... ...hay zonas que ya tienen concedido... ...esa concesión de playas artificiales... ...la localidad del Viso pueda disponer también de esta concesión... ...y más pronto que tarde pueda poner en marcha... ...esta playa artificial en la Comarca de Los Pedroches. Es obvio que la viabilidad la habéis visto... ...por eso entra dentro ese proyecto, ¿no?... ...ahora hay que esperar respuesta de las diferentes administraciones. Sí, la viabilidad está, tanto social como económica... ...y además hay que mirar un poco con carácter... ...una mirada más amplia y con un proyecto de futuro... ...esperando que esa viabilidad pueda ser... ...un desarrollo más amplio de lo que es la proyección turística... ...y de lo que es todo y cada uno de los eventos... ...que se pueden realizar en este caso... ...en ese espacio medioambiental... ...como es la zona recreativa de la Presena Colada. Bueno, para quien no conozca el Viso, el Viso es mucho más... ...por sus costumbres, por sus tradiciones, por sus fiestas... ...por sus fiestas, por sus gentes... ...y bueno, ahora llegan fechas emblemáticas, ¿no?, para el Viso. Pues sí, ahora llegan unas fechas, digamos, cargadas de emoción... ...de tradición y, como no, también de arraigo. El Viso es un municipio pequeño, un municipio de 2.700 habitantes... ...que tiene la capacidad, digamos, también la suerte, el trabajo realizado... ...la posibilidad de ser un municipio que cuenta con dos fiestas... ...declaradas de interés turístico nacional de Andalucía... ...en este caso, son el auto sacramental de los Reyes Magos... ...y la suelta de Vaquilla. Nos acercamos a uno de ellos, ahora en julio... ...el 25 de julio comienza la feria y fiesta en honor a la patrona... ...a la abuela Santa Ana, hasta el día 30... ...y en ese recorrido de ese espacio festivo, que se trata de poner en marcha... ...un amplio número de actividades que engloban, lógicamente, el ocio... ...y disfrute desde los más pequeños a los mayores... ...pues tiene un arraigo y una tradición importante... ...el encierro y la suelta de Vaquilla. Son más de 50 reses las que a lo largo de los seis encierros... ...que va a haber en esta fiesta 2017, van a recorrer las calles de la localidad... ...y van a hacer disfrutar no solamente del ardor taurino... ...y del trepidar de los encierros y de las reses por las calles... ...sino del disfrute del compañerismo, de la solidaridad... ...de poder disfrutar de la rica gastronomía, del compañerismo... ...de ver, lógicamente, la unión de muchas personas... ...que vuelven en estas fiestas patronales... ...que tuvieron, lógicamente, que emigrar en una época difícil... ...para nuestra comarca, para nuestro territorio y para nuestro pueblo... ...pero que año a año vuelven, lógicamente, a ver... ...salir a su patrona, a la abuela Santa Ana de su ermita... ...en esa madrugada del día 26 de julio... ...y que indudablemente disfrutan del trepidar... ...de los encierros taurinos en estos días de Santa Ana. Y además hay que añadir que organizan un encuentro entre ellos... ...y bueno, los pasan bien en esa jornada, ¿no? Sí, se lleva realizando hace muy pocos años... ...a través de, digamos, la posibilidad que nos han creado las redes sociales... ...tuvieron, lógicamente, la capacidad de poder realizar una página... ...a través de Facebook, a través de Twitter... ...y a través de las distintas redes sociales... ...e intentar ahí, no solamente plasmar... ...el día a día de cada uno de los diseños que está... ...por todos los rincones del mundo... ...sino tener la capacidad de reunirse un día en su municipio... ...haciendo gala, lógicamente, de sus tradiciones... ...de sus costumbres, de su gastronomía... ...y, cómo no, de ver a amigos y compañeros que, desde hace años... ...habían abandonado el municipio... ...y que tienen la posibilidad de reunirse en ese día. En concreto, este año, esa reunión de Diseño por el Mundo... ...es el día 25 de julio, en un lugar concreto... ...muy cercano a las calles donde discurre el encierre... ...el encierre de la Reses Bravas... ...pero que es un encuentro cargado de emoción, de sentimiento... ...y a la vez cargado de compañerismo... ...y al cual, a mí me gusta siempre acudir... ...no solamente para escuchar a esos vecinos... ...que se encuentran fuera de nuestra localidad... ...sino para trasladar, lógicamente, el compañerismo... ...y la solidaridad de un pueblo como es el Viso. Bueno, pues eso será lo próximo en el Viso... ...evidentemente, el Viso es mucho más... ...no se olviden los 365 días del año... ...que tienen las puertas abiertas... ...aunque en estas fiestas se multiplica la población... ...por dos o tres, no sé cuántos... ...pero sí es cierto que se duplica como mínimo, ¿no? Sí, es verdad que en estas fechas... ...vuelven muchas de las personas, como anteriormente te he dicho... ...que tuvieron que emigrar en aquella época difícil... ...y hay dos puntos esenciales... ...en este caso, en el municipio del Viso... ...uno es la fiesta de Santa Ana... ...en honor a la patrona, a la abuela... ...con sus vencerros turinos... ...y otro es cada cuatro años... ...con la representación del auto... ...sacramental de los Reyes Magos... ...una representación que toca... ...en enero del 2018... ...y que van a poder disfrutar... ...no solamente los ciudadanos del Viso y de los Pedroches... ...sino todo y cada uno de los ciudadanos... ...de la provincia de Córdoba y de fuera de ella... ...desde el día 4 de enero... ...hasta el 8 de enero... ...una representación... ...que aglutina lógicamente... ...el trabajo y el esfuerzo... ...de muchas personas del municipio del Viso... ...son más de 250 personas que participan... ...en esta representación a lo largo... ...de todos esos días... ...y que tienen la capacidad de proyectar... ...digamos, una tradición muy arraigada... ...y que con siglos... ...en este caso de tradición... ...y que con siglos de experiencia... ...dan traslado de lo que es... ...el verdadero vivir... ...y el verdadero sentir del pueblo viseño. Muy bien, pues nos quedaremos con la fecha próxima... ...que está allá y por supuesto el resto... ...y bueno, invitamos desde aquí... ...a que conozcan y visiten el Viso. Muy bien, muchísimas gracias... ...pues yo aprovecho vuestros medios... ...y digo que desde el día 25 de julio... ...hasta el 30... ...pueden venir a la localidad del Viso... ...disfrutar de esa emoción... ...de ese trapidal de Don Cielo Torino... ...y decirle simplemente... ...que el Viso está cargado de compromiso... ...de solidaridad, de compañerismo... ...y se van a sentir como en su casa... ...el Viso os espera. Muy bien, Juan Díaz Caballero Alcalde... ...muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Bueno, pues ya lo saben ustedes... ...ya han salido de dudas... ...respecto a la introducción que hacía... ...en esta entrevista... ...será posible en un futuro no muy lejano... ...pero antes tienen que visitar esta localidad. Bueno, vamos a más cosas... ...nos vamos a recuperar esa serie... ...que esta casa puso en marcha... ...la pasada temporada... ...y que hoy vamos a compartir... ...y vamos, queremos que disfruten... ...de este capítulo. Capítulo número 3... ...se titula Rafaé... ...así como decimos los cordobeses... ...uno de los capítulos más divertidos... ...no se lo pierdan... ...nos quedamos con Juan y Lola. ¡Gracias! 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 ...